Sale pues amigos, la aventura aquí, avanzando con los que ruedicen editos, dice pues Hacido en el paramote, donde pese a ser y opacas para iniciar mi deporte En el barrio comencé, por las bolsitas manchadas, las que yo empecé a mover A los catorce me quedé, me pedí mucho en cielo, zancuditas y más verde A todito mala paga, se le salirá la mala y el respeto me gané Y aquellos que le calaron, queriendo tumbarme, jale no lo volverán a hacer La muerte me manoteó, dejó huellas en mi cuerpo, de sus garras me peleé No olvidarme de esos días, Carilac 68 por atrás te voy a llevar Al tiempo el enorme mío, después con ten y también con ti tempar Me lotearé entre las calles, yo picharé las mayores, yo hoy brillo como un cristal Un Rolex me da la hora, un carrito deportivo, traje de el Sachigubó Pero no es todo trabajo, seguidito amanecemos y ver doce de hacer sol Que me toque la aventura, esa es la del bar a monte, pa' que sepan donde soy No olvidarme de esos días, Carilac 68 por atrás te voy a llevar Al tiempo el enorme mío, después con ten y también con ti tempar Me lotearé entre las calles, yo picharé las mayores Y hoy brillo como un cristal Ay, no me has quedado con papaco